Bueno, para hablar de ladrones, primero tengo que hablar que sin duda es un privilegio para mí compartir con gente que ya ha estado en el cine con ellos. Con Nashla, en el caso de Vamos de Robo, con Alfonso, quien me dio mi primera oportunidad en cine y quien me dio mi primer protagónico, y con Frank, que ya ha trabajado en Feo de Día, Montos, en Extraña, evidentemente su trabajo en equipo y de gente que ya está acostumbrada a hacer este trabajo. Y también estoy, esta es la segunda vez que trabajo con el director John Menéndez, la primera vez fue en Quiero Ser Fiel, con un personaje antagónico, y en esta oportunidad con un personaje que me ha permitido desdoblarla por completo, he tenido que tomar clases de artes marciales, de boxeo, para poder desempeñar el rol de Maribel, quien es la cobra, quien es la esposa de Eduardo Llanes en esta película, y que sin duda es un gran paso para nosotros, es una apertura, ya antes había tenido el chance de que las películas en las que he estado caminaran de manera, en planes extranjeras, como Feo de Día, como Fer Extranger, como Quiero Ser Fiel, pero esta dimensión jamás la hemos tenido ninguno de nosotros. Entonces es una oportunidad inmensa que nuestro cine se expanda, esperemos que todo el mundo, no solamente en nuestro país, sino en los Estados Unidos y México y Latinoamérica, amplíe esta fuerza latina que tenemos para que nuestro cine siga creciendo, y mucha gente más se motive a hacer producciones en Pinewood y en Atlantic, así que esperamos su apoyo, y para nosotros es muy importante que también difundan estos mensajes. Paso contigo, Nath.